En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. Venga, vamos con la guía de todas las guías, la guía quijotesca definitiva para afrontar esta nueva temporada. Venimos durante los últimos días, ya lo sabéis, las tenéis todas en la lista de reproducción. Venimos realizando guías concretas sobre diferentes aspectos y aquí lo que vamos a hacer es englobar todo. Vamos a intentar que esto sea un compendio, que esto sea una biblia de consulta obligatoria y que nos catapulte para tener buen inicio de ligue, tener en definitiva una buena temporada. Venga, vamos con ello. Como siempre voy a empezar con una pregunta más genérica y es ¿qué tipo de manager quieres ser? Eso yo creo que es básico y muchas veces no nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué juego a fantasy? Hay diferentes tipos de respuestas. Hay una que es porque me divierte, puede ser otra respuesta porque me ayuda a ver el fútbol con otros ojos, más divertido. Hay otra que es porque soy muy competitivo y quiero ganar. Aquí creo que no hay una respuesta ideal. Cada uno, en base al tiempo que le pueda dedicar, que le quiera dedicar al estrés que esto le genere, lo que le guste, lo que disfrute el proceso, en función de todos esos parámetros, pues cada uno se catalogará como un tipo de manager, más ambicioso, menos ambicioso, con mayor o menor dedicación de tiempo. Depende también de tu momento vital, habrá temporadas en las que le pueda dedicar más, que esté más motivado, temporadas que menos, no pasa nada. Siempre hay tiempo para ser un tipo de manager diferente. Entonces, pues este vídeo va a ser válido para todo tipo de jugadores de fantasy, pero es importante que uno se autodefina. Entonces, lo primero que tiene que hacer es establecer tus objetivos. ¿Tu objetivo de jugar a fantasy y cuál es? ¿Solo pasarlo bien? Entonces, quizá vas a estar abocado a cansarte al principio, abandonar ligas. Son los tipos de manager que tienen corto plazo de vida en una liga fantasy. Pero también pasarlo bien es importante. Lo que pasa es que cuando ya avanzas varias temporadas, te pica el gusanillo competitivo. Una forma de avanzar y ser un manager más agresivo es integrar el fantasy en tu vida. Eso va poco a poco. También digo que hay que tener cuidado. Está claro que aquí no quiero alarmar a nadie. Esto no es ningún tipo de adicción. No tiene por qué ser peligroso. Pero como cualquier cosa que implique juego, azar, ojo, siempre hay que tenerlo con cuidado. Tenemos que integrar el fantasy en nuestra vida, pero siempre hay que establecer unos límites. Voy a hablar sobre esto durante todas estas guías, durante toda la temporada. Quiero ser didáctico en este sentido, porque sobre todo, ahí en el tercer ítem, lo dejo claro, disfrutar el camino. Y no es lo importante. Podemos ganar o perder. Nos puede joder perder, obviamente. Pero lo importante es el aprendizaje, el conocer gente, el formar parte de una comunidad, el aprender y disfrutar viendo fútbol, el disfrutar el camino. Bueno, que obviamente, quien más tiempo le dedica, más opciones tiene de salir campeón. Que cuando sales campeón porque has hecho bien las cosas, la satisfacción es grandísima. Nada mejor. Y si soy un manager de fantasy experimentados, que realizar una temporada con rivales buenos, con rivales que saben lo que hacen. Y aún así, salir vencedor, tomar buenas decisiones, es una satisfacción personal que yo diría que hay pocas en el mundo del fantasy. Entonces, para conseguir eso, pues hay que ser un jugador muy agresivo, un jugador que cuide los detalles. Y ese tipo de jugador, obviamente, tiene que ir un paso más allá. No se puede quedar en lo puramente lúdico. Tiene que ir a que sea un poco obsesivo. Sin pasar líneas, sin que el fantasy afecte a tu vida. Cuidado. Sin renunciar a cosas que son mayores prioridad que el fantasy. Tienes que establecer siempre tus prioridades. Pero poco a poco, si quieres ser un jugador competitivo, tienes que integrar el fantasy en tu vida. Porque al final esto es sacrificado. Esto no consiste en meterte un día en el mercado y hacer un once los viernes. No. Si quieres ganar, con eso no basta. Tendrás que consumir contenido, los vídeos de Donkey, otro tipo de contenido. Tendrás que estar informado, tendrás que ver los partidos, Tendrás que ponerte alarmas, tendrás que trasnochar algunas veces, Tendrás que pasar mucho tiempo analizando situaciones, Tendrás que ver mercados, subidas, bajadas. Hay un rastreo brutal. Y si queréis ganar, si queréis ser un manager competitivo al máximo, En ligas extremadamente competitivas, Pues deberéis integrar el fantasy en vuestra vida. Esto está claro. Pero para eso tendréis que tener claro que podéis dedicarle tiempo al fantasy. ¿Qué tenéis tiempo? Porque si no os vais a estresar, Si tenéis en vuestra vida niños, responsabilidades, trabajos, estudios, Que no os van a dejar dedicarles de tiempo al fantasy, Pues no intentad abarcar más y os lo tomáis de una forma más chill, Más desenfadada, porque al final todo vale. Y a lo mejor podéis estar en ligas más o menos competitivas. Bueno, esto como entrada. Creo que es un debate interesante. Me podéis dejar en comentarios qué tipo de manager sois cada uno. Yo ya sabéis lo que soy. Soy un poco manager del tipo obsesivo y que no sabe dejar esto. La verdad que no sé tomármelo de otra forma, Pero con el tiempo lo voy sobrellevando para que no me afecte. Luego, tips básicos. Estamos hablando de la guía de todas las guías. Entonces son tips muy genéricos, pero aquí lo englobo todo. La idea es que esto sea una biblia de consulta para incluso futuras temporadas, Porque esto nos sirve esta temporada, pero básicamente actualizándolo un poco siempre va a ser vigente. Dos palabras que son claves, gestión y estrategia. Son los primeros apartados que quiero analizar. En el apartado de gestión, claves para un manager para ser competitivo en su liga. Uno, anticipación. Tienes que estar siempre un paso por delante de tus rivales en su hospital. Durante toda la pretemporada llevamos diciendo cosas, cómo podemos anticiparnos, tips, claves. Siempre estar pensando en el fantasy, siempre estar pendiente de este rumor, a lo mejor afecta a este jugador, voy a ver si lo puedo fichar, por si acaba siendo un chollo, cuidado con este que a lo mejor lo venden, ojo que este se ha lesionado, a ver quién puede entrar en su lugar. Anticiparnos continuamente. Luego, planificación. Esto no consiste en improvisar. Si vais improvisando, olvidaros de ganar cualquier liga fantasy. Esto va de planificación. Tenéis que siempre tener un plan. Todo se basa en un plan. Se planifica cada jornada. Se planifica jornadas venideras. Y esto es todo estar analizando. Mi equipo es este, cómo lo puedo mejorar. Qué operación puedo hacer. Hoy ha salido esto en el mercado. Qué encaje de bolillo puedo realizar. Todo es una continua planificación. Dedicación. Es la tercera palabra clave. Un poco lo que estaba diciendo antes. La inversión de tiempo que cada uno pueda. Pero si queréis ser competitivos, tenéis que dedicarle mucho tiempo. No hay secretos. A mayor tiempo, mayor recompensa. Nadie, por muy bueno que sea, puede dedicar poco tiempo al fantasy y optar a ganar. Alguien que sí que le dedica tiempo. Y diversión. Porque si llega el momento en el que no te diviertes, mi consejo es dejarlo. Aunque sea tomarte un año sabático. Si no tienes la parte divertida, si solo tienes la parte obsesiva, la parte de ansiedad, que te genera ansiedad, eso está bien. Estamos alerta. Pero la parte divertida, la parte de disfrutar de los partidos, la parte de disfrutar del proceso, eso que no se pierda nunca. El fantasy es divertido. El fantasy es algo que nos apasiona. No perdamos nunca esa pasión positiva. Estrategia. Obviamente la estrategia lo es todo. Como os he dicho en la parte de gestión, la planificación entraría también colindando con la estrategia. Hay muchos tipos de estrategias. Y muchas de ellas son válidas, como venimos viendo toda la pretemporada. Hay estrategias a corto y largo plazo. Lo que os decía antes, tenemos que planificar la jornada más inmediata. Pero es que tenemos que tener las luces largas, como si esto fuera en carretera, mirando las siguientes jornadas. Mirando el calendario. Mirando lo que pueda pasar. Mirando las posibles rotaciones. Mirando lo que está por venir. Mirando los estados de forma. Tenemos que siempre anticiparnos, como decía antes. Luego, saber reaccionar. Esto es una parte vital en cualquier estrategia. Durante la temporada nos pasan mil cosas. Mil cosas. También le pasan a nuestros rivales. Pero a nosotros, obviamente, también. Entonces, el que mejor reaccione. Nosotros podemos hacer una apuesta de pretemporada y no sale bien. Se nos lesiona. Le expulsan. Tenemos que sobrellevar todo eso. En algún momento nos va a pasar. Alineamos un jugador el viernes, tan contentos. Y el sábado no convocado. Porque está resfriado. Porque tiene COVID. Los que ya hemos jugado tiempo, las hemos pedido de todos los colores. Tenemos que saber reaccionar a todo eso, sin precipitarnos. No hace falta tomar decisiones drásticas. Hay que todo valorarlo. Valorar daños. Y ejecutar. Entonces, tranquilidad. Sabemos reaccionar a lo bueno y a lo malo. Previsión. Siempre la previsión es clave. A la hora de todo tipo de operaciones. Yo voy a hacer una puja. ¿Qué pasa si me llevo a este jugador? Si me llevo a este jugador, tendré que vender a este, a este y a este. El equipo no se me descompensa. No se me descompensa. Si yo hago un clusulazo. Me pueden responder por aquí, por allá, por allá, por allá. Si yo alineo a este, puedo tener a este como alternativa. Siempre tenemos que estar previendo mil cosas. Calendarios. Emprendamientos. Yo tengo a este lateral. Ahora se enfrenta a este rival que es complicado. Le va a venir este extremo que le puede complicar el partido. Yo sé que a veces es una locura. Nos explota la cabeza. Pero hay que tener previsión. Y criterio propio. Esto es básico. Si queréis ser buenos managers. Yo al final lo que quiero es que acabéis viéndome porque os gusta el fantasy y os divierte. No porque penséis que yo voy a responder. Yo voy a iluminar. No. Porque vuestro criterio tiene que ser igual de válido que el mío. Muchas veces la gente, yo creo que me pregunta, descarta uno, descarta. Y realmente descarto un poco por intuición, por ojo, pero no tengo ninguna certeza. Entonces, vosotros, vuestro criterio valdría igualmente. Entonces, me gusta que podáis tomar ese tipo de decisiones y que al final el contenido que cree que sea, porque nos gusta el fantasy, nos gusta consumir contenido sobre fantasy, nos gusta saber opiniones para formar la nuestra, pero siempre teniendo claro que el criterio propio, el que fabricamos con nuestra experiencia como managers fantasy, es el válido. 24-7. Perdonad si oí ruido de fondo porque estoy grabando esto y hay unas obras por aquí. Pero bueno, vamos a ir tirando. Luego lo escucharé. Espero que se entienda todo bien. Mis disculpas de antemano. Bueno, enlazo 24-7. Es lo que os decía antes, la dedicación de tiempo. Si queremos ser managers competitivos, fantasy 24-7. No siempre estará ahí, pero nuestra cabeza tiene que estar alerta siempre. Yo, a ver, soy transparente con vosotros. Yo me levanto, lo primero que hago es mirar a qué jugadores he fichado. Hay muchos mercados que se actualizan por la mañana. Le he hecho un vistazo a todas mis ligas. He hecho un vistazo a ver cómo van los valores de mercado, a ver quién sube, a ver quién baja. Esas revalorizaciones, esas fluctuaciones de mercado. Luego, durante la mañana, permanentemente informado. Entrenamiento de tal, no sé qué, no sé cuánto. Voy consumiendo contenido fantasy. Me meto en mil ligas, hago mis clausulazos. Cuando hay jornada ya ni os cuento. Los días de cierre de clausulazos, los viernes de inicio de jornada. 24-7. 24-7. Fantasy. Eso lo sabemos todos. Estamos a lo mejor en una cena, pero estamos aquí con el móvil aquí yendo a las... Es que, bueno, de estas hay muchas. 24-7. Si queréis ser competitivos, si queréis ser ultracompetitivos, ¿vale? Tampoco esto es ninguna esclavitud. Entonces, aquí lo digo. Atento a mercados, atento a clausulazos, permanentemente informado, 11 probables. Para mí esto es la panacea. Los 11 probables es el valor añadido. Este año sabéis que estoy trabajando los 11 probables en la analítica fantasy. Sabéis que en las últimas dos temporadas he sido top 1 nacional en predicción de alineaciones. Y es que eso ayuda mucho a evitar rotaciones, a posibles jugadores que puedan destacar y que son outsiders esa jornada. Y eso te ayuda a todo. A todo. Entonces, saber los 11 probables, tenerlos controlados, saber cómo más o menos los entrenadores pueden realizar cambios de una jornada a otra. Entonces, no digo que siempre visitéis mis 11. Pero viendo mis 11 y los de otra gente que se dedica a lo mismo, podéis formar vuestro criterio y tomar vuestras decisiones de esta vez dejo hasta el banquillo porque este jugador tiene mucho riesgo. Y luego ver fútbol. Eso es clave. Ver fútbol. Verdad que hoy en día, los fines de semana son muy esclavos porque te puedes sentar a ver fútbol el viernes a las 9 de la noche hasta el domingo a las 11 prácticamente sin parar. Y claro, los fines de semana pues todos tenemos muchos compromisos, familias, amigos. Y a veces es complicado ver fútbol. Pero hay que ver fútbol. Porque eso te ayuda mucho en el fantasy. Eso es una realidad. Yo diría que ver fútbol es básico. De las cosas más básicas. Un manager que ve fútbol y otro que no ve, es muy difícil que el que no ve fútbol y solo tira de fichas técnicas, de oídas, de mirar las puntuaciones. Es muy difícil. Tus ojos no engañan. ¿Qué tal, escuderos? Solo recordaros que este año tenemos nuevo canal de miembros. Tendréis muchas ventajas y además ayudaréis a Donkey en esta aventura fantasy. Entre las ventajas que os decía, tendréis prioridad máxima en los comentarios. Tendréis opción de asesoramiento personalizado. Tendréis vídeos exclusivos cada semana. Tendréis insignias y emoticonos especiales. ¿A qué estáis esperando? Venga, una ayudita que se agradece mucho. Seguimos. Y controlar las emociones. Esto también está muy trillado. Lo he visto. Si veis todos mis vídeos, porque para mí es básico. A veces puedo resultar repetitivo, pero es que me gusta meterlo. Y en la guía de todas las guías tenía que entrar algo de controlar emociones. Ya hice una guía más específica hablando sobre el control de emociones, pero aquí alguna pincelada quiero meteros. Mantened la calma siempre. Siempre, ante todo, que han expulsado a nuestro jugador, que nos lo han cambiado en el minuto 10 porque le ha dado una rampa, que ha rotado y no lo esperábamos, que se ha lesionado, que hemos puntuado negativo, que ha sido una mala jornada. Calma, mantenemos la calma, siempre mantenemos la calma. Relativizamos, aunque estemos hundidos en la miseria, aunque nos queramos autoflagelar. Calma, ya llegará nuestro momento, ya saldremos del hoyo. Calma, la temporada es muy larga. Siempre hay malas jornadas y buenas jornadas. Ya nos recuperaremos, ni cuando tenemos una pedazo de jornada nos creemos que somos el mejor manager, porque seguramente nos haya bajado a ver el santo y hayamos tenido una suerte del copón. Ni cuando hemos tenido una mala jornada somos los peores, no valemos para nada. Calma, relativizamos siempre aciertos y errores. Y luego no cruzar líneas, es un poco lo que os decía antes, que el fantasy nos afecte a nuestra vida. Esto es una reflexión que daría para un vídeo, para un directo, para debatirlo, pero sobre todo para los que sois muy jóvenes, para los que todavía no sabéis ríos que puede conllevar. A ver, ya digo, hay muchas ludopatías más peligrosas, obviamente, porque el fantasy al final no debe mover dinero, o muchas cantidades de dinero. Yo entiendo que en alguna liga sí haya premios que sean jugosos, pero nadie se va a empeñar la casa por jugar a fantasy en condiciones normales. Entonces, no considero que sea algo peligroso, pero sí que al ser algo que para ganarle, y el gusanillo de ser competitivo todos lo tenemos. Entonces, cuando le tienes que dedicar tiempo, si a veces esa inversión de tiempo no te da una victoria, una satisfacción, es difícil controlar las emociones. Es difícil, sobre todo cuando tienes malas jornadas, ser tú mismo, que no te afecte a tu carácter, a tu humor, a la forma de relacionarte con tu entorno, que no tienen la culpa de que tú hayas acertado o fallado. Os hablo de la propia experiencia, esto a mí me pasa, no es que os quiera dar clases de nada, es que esto pasa. Y al final el fantasy te puede llegar a convertir en peor persona si no lo controlas. Entonces, para mí, es básico que localicemos cuando nos empieza a pasar esto para no cruzar esa línea. Tendiendo esa línea clara, podremos disfrutar del fantasy, cuando tenemos una mala jornada, pues tenemos nuestros mecanismos, yo al menos los tengo. Oye, que he tenido una mala jornada, ahora mismo estoy asqueado del fantasy, voy a dejar de ver fútbol un rato, de meterme, tenéis que estar 10 minutos solo, o salís a andar, o yo qué sé, o duchéis 3 veces ese día, o vais a la playa, no lo paguéis con vuestros seres cercanos, no os hundáis, que el fantasy nos acaba el mundo, que hay muchísimas motivaciones que son mayores prioridades y que nunca os afecte a vuestra vida. Una cosa es integrar el fantasy en vuestra vida y otra que empiece a afectarla negativamente. Si eso pasa, hay que reaccionar y hay que empezar a cambiar cosas. Entonces, pues siempre controlar las emociones y que estas no nos superen, porque puede pasar, yo os advierto. Avanzamos. Tips más avanzados, los otros eran más básicos, introductorios, aquí son tips más avanzados, la mayoría ya los hemos tocado, uno más en profundidad, otro más de refilón. Priorizar siempre la economía, no voy a profundizar aquí, hemos hablado muchísimo, tenéis una guía económica y de mercado, que yo creo que es la Biblia en este aspecto, pero siempre, ante la duda, priorizamos economía. Si un manager pesimista, me gustó mucho la frase de Ancelotti, de que Nacho era un defensa pesimista. Disculpad el ruido, si lo escucháis de fondo. Pero bueno, vamos a ver si podemos terminar el vídeo y que al menos lo podamos sacar adelante. Como os decía, ser un manager pesimista, como hablaba Ancelotti de Nacho, esto quiere decir que nunca te vas a relajar, nunca te vas a creer mejor que nadie. Aunque lleve mucha ventaja, siempre vas a seguir activo, siempre vas a seguir buscando motivaciones personales para afrontar cada jornada. Nunca te vas a sentir ganador y siempre te vas a poner en lo peor. Aunque tengas un equipazo, siempre vas a pensar que van a pasar mil cosas, que van a rotar tus jugadores, que el 2% de opciones de que algo va a salir mal, va a salir mal. Siempre, a veces, ponerse en lo peor te ayuda a mantener los ojos abiertos y a evitar errores fruto de la relajación. En fantasía no hay piedad, pero sí ética. Muchas veces no sabemos diferenciar las cosas. Que se me entienda, no tenemos que jugar sucio, no tenemos que ser guarros, no tenemos que cruzar líneas, no tenemos que perder amistades. Eso nunca. Siempre tenemos que ser managers deportivos, siempre tenemos que felicitar al que nos gana, nunca tenemos que hacer guarradas, ni fichajes a porteros, ni tratar de dejar a alguien sin puntuar. Pero eso no quita que tengamos que tener piedad, porque con nosotros no la van a tener. Tenemos que ser managers despiadados, dentro de las normas, dentro del fair play, pero managers despiadados. No confundamos. Las ligas se ganan al final, no pierdan la calma. Mucha gente empieza con un hype tremendo y luego enseguida se cansa. A la mínima que tienen 2-3 jornadas, al primer parón, dice, buah, esto no es para mí. Tranquilidad, las ligas, no os dejéis llevar por el hype, no sobre reaccionéis a las primeras jornadas. Esto es muy largo. Y controla el entorno de tu liga y a tus rivales. Esto también lo hemos visto mucho durante estas guías. Ten en cuenta con quién juegas, contra quién juegas, cómo se maneja cada uno, el equipo que tienen, las plantillas, los movimientos que pueden llegar a hacer, el presupuesto que maneja cada uno, tu liga. Vamos, no tiene que tener secretos para ti, ni tu liga ni tus rivales. Voy con mi estrategia en 3 fases. Así divido yo la temporada. Ahora, obviamente, estamos en pretemporada y tenemos que centrarnos en la primera fase. Luego ya pues profundizaremos. Yo, durante toda la temporada, voy a ser muy didáctico y a tratar de serlo. Pero como estamos en una guía en la que quiero englobar todo, que sepáis más o menos yo, luego, obviamente, empiezan las ligas, cada liga va por un lado o por otro y te toca reaccionar según cómo vayas. En unas vas mejor, en otras peor y a veces las estrategias son diferentes. Pero, básicamente, y viendo cómo va la temporada, cómo va a ir, yo trataría de posicionarme bien jornadas 1-4, tener un buen comienzo sin ser agresivo, sin perder la cabeza, sin preocuparme si es que otro empieza mejor que yo, posicionarnos. Las jornadas 1-4 es tener un buen comienzo, no empezar el último, no hipotecarnos, no hacer estrategias kamikazes, ya habrá tiempo para eso. Entonces, ahí lo expongo. Evitar cometer errores, posicionarme sin arriesgar, en las cuatro primeras jornadas, que son las que hay previas al primer parón, trabajar la pretemporada, porque si haces un buen trabajo de pretemporada, seguramente en las cuatro primeras jornadas te van a ir bien y ya vas a empezar bien y con esa inercia, pues seguramente tengas una buena temporada, pero no pienses que la liga empiece el 15 de agosto y si te pones a jugar el 11, vas a tener un buen comienzo, no. Si hay alguien que ha trabajado la pretemporada, que esté informado sobre los equipos ascendidos, sobre el mercado de fichajes, sobre las pretemporadas, pues obviamente el que se lo ha currado va a marcar la diferencia. Y no sobre reaccionar tras las primeras jornadas. No te preocupes si es que tienes dos malas jornadas. No te preocupes si un rival ha tenido tres sacadas seguidas. Esto es muy largo, no sobre reaccionamos. Con calma siempre, sabiendo que solo es el principio. Luego está claro que cada liga es diferente. Hay unos que juegan solo a 19 jornadas, otros que juegan a temporada completa. En función de la configuración de cada liga, pues habrá que tener estrategias diferentes. Esta sería para una estrategia a temporada completa. Luego calma hasta Navidad, ¿por qué digo eso? Porque hay muchos parones. Porque al final la estructura de temporada es muy lenta de inicio. Tienes cuatro jornadas, los equipos no están de pretemporada, el mercado no está abierto, luego hay un parón. Cada mes hay un parón. Jugamos tres jornadas y parón, tres jornadas y parón, tres jornadas sin parón. Hay mucho tiempo para priorizar la economía al máximo. Los puntos son importantes. Tenemos que seguir trabajando nuestras jornadas, tenemos que seguir haciendo fichajes, afianzando nuestros onces. Pero bastante calma. No hay momento todavía para arriesgar ni pesear el acelerador. Empezamos a equilibrar el equipo. Ya se van pasando jornadas, tenemos las posiciones más o menos bien cubiertas y podemos empezar a ir a por los peces gordos. Alerta a competiciones europeas. Hasta Navidad es cuando se juegan todas las fases de grupos, hay mucha competición entre semana y hay muchos equipos que rotan. Porque los equipos no quieren arriesgar. Ya arriesgarán en octavos de final, en esas rondas ya más decisivas. En fases de grupos, a veces vemos muchas rotaciones. Algunas afectan a Liga, otras no. Los equipos, a lo mejor, hablamos de los gordos, pues les da igual rotar en la jornada 6 o en la 7 si es que tienen un partido de Champions la semana siguiente. Pues mucho ojito con esos equipos que juegan competiciones europeas porque hasta Navidad hay que ir con pie de plomo. Está claro que son muy tops y ahí tienen jugadores recomendables, pero con mucho cuidado. Y luego, pues acelerón final. A partir de Navidad, que ya empiezan las segundas vueltas, está la Supercopa, la Copa del Rey. Ahí ya pegamos el acelerón final. Ya depende de cómo vayamos. Cómo vayamos, qué gestión económica hayamos hecho, qué diferencia llevamos o nos llevan en la clasificación. Ahí habrá estrategias más o menos agresivas, pero sí que es verdad que podemos ahí ir un poco más fuertes y tomar ciertos riesgos que antes no aconsejaría. Sostenibilidad económica. En enero ya tenemos que tener un presupuesto, yo creo, bastante potente para más o menos tener una plantilla profunda de jugadores importantes y que ya nos permita una regularidad de puntuación por jornada importante. Entonces yo creo que ya es el momento en el que seguimos, no me malinterpretéis, seguimos trabajando en nuestra economía, pero ya más o menos el trabajo gordo debe estar hecho porque hay menos parones. En enero, febrero, marzo, abril hay menos parones de selecciones y aquí va todo mucho más rápido y es cuando hay que apretar el acelerador porque es cuando a muchos rivales se les puede empezar a hacer la temporada larga y tú no, porque tú tienes esa experiencia y ha sido piano, piano. Momento de blindar a algunos jugadores, también este momento es cuando ya vamos bien, como hablaba antes de sostenibilidad económica, cuando te puedes plantear subir algunas cláusulas y decir, vale, voy a subirle, que se te puede lesionar, vale, pero ya no es como si se me lesiona en la jornada 6, ahora se me lesiona en la jornada 25 y digo, bueno, vale, pues lo he protegido, lo voy a perder en las últimas 13 jornadas, pero ya he hecho una inversión que me podía permitir porque mi presupuesto no era limitado como al principio de temporada. Y luego, ojito a algunas cosas que pasan en enero, una es mercado de invierno, que eso siempre cambia un poco el ecosistema de la liga, jugadores que se van, jugadores que entran, pues siempre hay nuevas piezas, siempre tenemos que guardar dinero para esos nuevos fichajes que pueden llegar a la liga y luego, es buen momento para cambiar estrategias, ser más agresivos, cambiar, si ahora tengo con un equipo, no me está funcionando, pues voy a aprovechar estos nuevos fichajes. Es verdad que con el paso de las temporadas cada vez hay menos jugadores importantes que llegan, pero siempre los hay. Este año en el Villarreal, pues un Mosquera, un Carlos Vicente, pues son jugadores que llegan, tienen algunos de ellos adaptación inmediata, luego otros no salen, por lo que sea como Víctor Roque, tienen mucho hype y no salen. Siempre hay de esos y, pues ciertamente, suponen un extra en las ligas. Y también hay Copa del Rey, entonces, pues equipos que hasta ahora no estaban rotando, pasan a rotar. Los típicos Atleti Club de Bilbao, que este año el Atleti Club es diferente, no es ejemplo, porque tiene competición europea, pero años atrás el Atleti Club era perfecto para primeras vueltas, luego te empezaban a rotar y era un galimatías complicado. Entonces, por esos equipos que suelen llegar a las rondas finales de Copa del Rey, que no tienen competición europea, quizá en los meses de enero o febrero, pues un Valencia, no sé, quién puede estar por ahí, la Copa del Rey es un poco más imprevisible. Pueden priorizar Copa del Rey en los meses de enero o febrero y eso en clave liga, hay que vigilarlo. Y bueno, hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado, espero que os sea útil, espero que la complementemos con los comentarios. Podéis dejar vuestras dudas, también creo que dejéis vuestras reflexiones, creo que entre todos sumemos y sobre todo, dejar vuestro like, si os ha gustado, porque eso me dará motivación para seguir creando guías y seguir creando contenido de pretemporada. Escuderos, nada más, simplemente desearos mucha suerte y seguimos creando contenido aquí en el canal de Donkey. Chao, chao.